qué tal amigos del facebook del youtube del instagram y todas nuestras redes sociales aquí les presento otra reparación tenemos muchas reparaciones ya no sabemos qué hacer con tantas ok tengo la bodega llena tengo como unos 43 toros para arreglar no sé qué hacer con tantos todos estilos casi similares aquí está otro ok el sistema del reparo algo de lo más corriente que puede ver lo más chafa miren nada más qué es esto qué es esto los taquetes valeros salidos uno más arriba que otro la soldadura puro cacahuatazo lo más feo que hay el alambrado ese toro si lo miran está nuevo ok no voy a poner lo demás porque luego se enojan las compañías que los hacen está liqueando aceite ya desde ya así que si miras esto no lo compres ok no lo compres te van a robar te van te van a robar mira esa soldadura algo increíble obviamente la gente no sabe la gente le dicen te vende un toro y la gente lo compras este vídeo es para la gente que está comprando toros ok miren mis vídeos chequenlo si les algo así esa soldadura no lo compres un sistema así como este en ángulo con ese tipo de tubo no sirve así así que otro vídeo más para la gente que anda comprando todos los mecánicos si te venden algo así míralo por dentro si lo miras bien bonito por fuera ok bien bonito por fuera pero lo miras así por dentro no lo compres porque te va a dar más dolores de cabeza que ganancias nuevamente te repito nosotros fabricamos los mejores toros mecánicos y muchas compañías más en méxico california y otras ciudades que venden buenos toros mecánicos que yo no puedo abarcar todo obviamente hay compañías buenas pero si te venden algo así no lo compres para nada este se lo voy a arreglar por dos mil ochocientos dólares así es de que si te gastaste cuatro mil o cinco mil suman de dos mil ochocientos dólares más más sin contar la base y el control así es de que mi nombre es héctor gutiérrez nuevamente otro toro otro jonque otro mugrero